Desde el martes 25 de junio, la aduana de Paso Canoas inició operaciones en el Centro de Control Integrado. Este innovador centro forma parte de la modernización aduanera y de la aplicación de mejores prácticas del comercio internacional establecidas por la Organización Mundial de Aduanas. El funcionamiento de este centro se basa en un modelo de gestión coordinada de fronteras que permite a 15 instituciones costarricenses y 9 panameñas realizar los procesos de control en las mismas instalaciones. Se les ofrece toda una gestión integral acá en esta estructura donde podrán hacer todas las gestiones desde migración, fitosanitarias y el lleno de la papelería en aduanas que les permita continuar con el avance ya sea para el destino final en nuestro territorio o bien cuando son de tránsito centroamericano. Esto significa que en ambos territorios limítrofes hay un puesto fronterizo y que los trámites de salida e ingreso de personas, vehículos y mercancías se realizan en el puesto del país de destino. Lo anterior es posible por el acuerdo marco para implementar sistemas de control integrado binacional en los puestos fronterizos entre Costa Rica y Panamá. Nosotros como policía de fronteras estamos posicionados acá en puntos estratégicos en los arcos de detección donde ingresan los peatones también tenemos en control todo el circuito cerrado de cámaras y el último punto de salida como podemos observar que es donde le damos ya el finiquito al documento de trazabilidad para poder garantizar que los camiones o la carga que abandona este complejo vaya con todos los requerimientos de ley para poder continuar el avance. El centro de control integrado está ubicado en el cantón de corredores a 4.3 kilómetros de la línea fronteriza y el horario de atención es de 6 de la mañana a 9 de la noche.